Fue en la Plaza Juárez de Metepec, donde se llevó a cabo el entrenamiento público de la boxeadora toluqueña Yvette La Roca Zamora, con miras a la defensa de su título mundial mini mosca del Consejo Mundial de Boxeo contra la estadounidense Keisher. Vemos que es una rival fuerte, por ello es que la preparación fue fuerte, fue principalmente en el demado de Toluca, porque sabemos que tenemos que ir al frente, tenemos que buscar la pelea, pero pues venimos con todo, el título se va a quedar aquí en México. Será este próximo sábado cuando se lleve a cabo la pelea entre La Roca y Keisher en el recinto ferial de Metepec. En esa función de boxeo destaca también el combate del peleador de caza, el chino Beraza, quien en su última pelea en suelo metepequense perdió su encuentro. Ahorita a mi gente le debo una victoria, creo que la vez pasada la gente se quedó con algo más de mí y esta vez quiero rendirles cuentas a ellos y más que nada quiero entregarles cuentas bien hechas ahorita. Me preparé muy bien psicológica y físicamente y creo que vamos, y ahorita no creo, vamos a ganar, vamos a ganar, estamos preparados para ganar y vamos por un triunfo. La ceremonia de pesaje de estas peleas se realizará el próximo viernes y se espera una gran asistencia por parte del público de Metepec para apoyar a estos boxeadores mexiquenses. Con imágenes de Miguel García, Bernardo Jasso, Antena 125.